Este martes, Jaime Santoyo Huerta tomó posesión como nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en San Luis Potosí. Acompañado de la secretaria general de este instituto político, Rosa María Huerta Valdés, así como el secretario político del CEN, en una reunión con militantes se dio a conocer este nombramiento de cara a la elección del nuevo dirigente estatal del tricolor que está en puerta. A fin de evitar afecciones en la piel a consecuencia de las bajas temperaturas, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado exhorta a la población a mantener una adecuada hidratación, evitar baños prolongados con agua caliente, así como la exposición por largos periodos a los rayos del sol. La dependencia informó que en San Luis Potosí, debido a la baja humedad que existe cuando desciende el termómetro, es común que la gente presente piel reseca, la cual suele agrietarse con facilidad si se le somete al aire frío, por lo que es muy importante no exponerse a las bajas temperaturas. Los empresarios potosinos deben seguir influyendo en la economía, en la industria y en la cultura laboral, promoviendo el bien común laboral, la solidaridad y la justicia. Así lo manifestó el arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Carlos Cabrero Romero, al participar en el encuentro anual que se realiza con la Unión Social de Empresarios de México, USEM. Esta y toda la información que surja desde este momento, usted la puede encontrar aquí en nuestra página de internet www.planoinformativo.com. En una hora yo tengo más noticias. Unión Social de Empresarios de México.